¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? ¡Hostia, Joseca! ¡Qué bueno eres, pispín! Pero una cosa te voy a decir El mejor de Córdoba no serías tú Porque las batallas que yo he ido no están por allí No lo entiendo, la verdad, parguera Encima te crees bueno y eres un cualquiera Eres el Joseca, pa' mí eres rico en Carlos Porque lo pasas peor que él, enfilando una escalera ¡Vámonos a coger, bueno, mi broda! Te voy a partir cuando llego, no es una broma Y su neurona va tan convulsionada Como la escalera que hay en Howard Estaba allí, pero cojo y te arrepiento Te digo porque yo no pensaba discremento Porque soy mejor, dando el 50% Mágico González, no iba al entrenamiento Te lo digo aquí, brother, ve Vengo con estilo porque te voy a joder ¿Ese qué? El que sube el Ezeo O el que tiene el corpillo bailando en la SNG No me toquen los cojones Me he jugado a Berleti Me la meto, siempre le caben más ¡Adiós! Te lo digo aquí, hermano Vaya tocha que tienes retrasado ¿Qué pasa, chico? Te has jugado en lo que pasa si Jesús respira demasiado ¡Tienes, tierno! ¡Tienes, tierno! 3, 2, 1, tierno ¿Qué regalo, qué regalo que te han dado campeón? Si en la batalla has quedado una exhibición Con la lucha que tiene y tu tocha bro Tienes a la cocaína en peligro de extinción Otra vez, otra vez, que white Otra vez, otra vez, dentro del freestyle Gracias por tirarme de copia y de mancha Has demostrado tu carencia de push life Otra vez, otra vez, no hace más en cero Otra vez, otra vez, y tú eres un rapero Que has hecho así, eso es un rapero Por la demostración de un pájaro carpintero Claro que sí que me va a costar Habla de cabezas y te la voy a explicar Si te meto un cabezado de verdad Me voy más ahogado que Materazzi con Cidat Materazzi con Cidat, te digo bien Voy a hacer los guapos fácilmente, no te brotes Tú me sabes los cojones No le vaciles de cabeza a cabezones Hasta bien, chaval Por favor, ¿me puedes contestar? No ha respondido ni una alchaval Parece tu novia cuando le pregunto ¿Dónde están? No te pregunto dónde está Pero digo que me has dicho Tu novia, ella sí manda pa'l nicho Porque siempre te deja en un visto y no visto Sí, pero tu novia en la cama es Manolo Lama Y miramos el bicho Hasta luego, que usted quede a la mierda demandado para el bicho Espera, esto es la bandera de psicosis Esto no es el bicho, pero yo si osis Dime que es el bicho sin su metabortosis Estoy bien, chaval Habla de bicho y la última Se la voy a contestar Si bicho malo nunca muere en esta competición Jesús LP es inmortal El bicho malo nunca muere en esta competición ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!